Estamos aquí despiertos, a ver qué pasa. ¿Cuánto gasto en Navarra que está en el cuadro? ¿Cuánto gasto? Gasto, yo creo que menos. Menos que en Navarra ya, pero bueno. Centro de San Luis Potos, no, Plalameda Centro. Traigo aquí el micrófono igual y... Igual ni puedo grabarles con el micrófono para que la voz se oiga mejor. Ahorita veo mi voz. Por mientras estoy aquí llegando al Centro Histórico de San Luis Potosí. Aquí se ve la Iglesia del Carmen. El de las revistas ya se arruinó, no sé si ya no habrá. Ya pasé por el de los jugos de acá atrás. Vamos llegando aquí al centro, amigos. Les quiero pasárselos por unas imágenes de las plazas. Ya les pasó un poquito ayer, a ver, ya nos vamos. No podemos estar aquí mucho tiempo. No me traje a mi niño y hay que regresarse rápido. De modo. Este, miren. Aquí ando en la plaza del Carmen. Luego dicen que les muevo mucho la cámara, pero... La cámara, el micrófono y el celular. Pero no quiero que miren la iglesia. A veces no quiero mucho que la gente se dé cuenta que estoy grabando porque mucha gente les molesta. Tienen que respetar también un poco a la gente. ¿Verdad? Entonces, este... O sea, yo por pasar a las imágenes, más que nada. Voy a ver que las enchiladas... No sé si me pueda llevar por el avión unas enchiladas. La verdad, no sé. Tengo esa duda. Este, ya pregunté. Pero me dicen que algo cocinado. Sí, pero no sé. Como están medio... Como las enchiladas no están completamente cocinadas. Son a la mitad, ¿verdad? O sea, porque las tienes que freír o no sé ya cuando estás ahí. Entonces, este... No sé si se considere como producto crudo. Hagan de cuenta. Entonces, si es producto crudo, pues no me dejan pasar. Lógico. Una señora me comentó en el avión también que ella trató de pasar comida una vez. Miren Salmi. Salmi y Loreto. Es un restaurante este. Por aquí está un restaurante bien rico. Voy a ir a ese restaurante. Tiene 4.5 estrellas. Voy a ir a comer un rato a ver que como. Las delicias se llama. Ahí está. Voy a ver que pido unas enchiladitas a ver cómo ven. Entonces... Les comentaba. Eso... Eso de... De pasar la comida. No sé si pueda. Pues voy a intentar. Y si no, pues ya le perdí. Porque... Me las quiero llevar a una caja. O a ver qué. Porque ya se te antoja mucho la comida de aquí, amigos. Y no hay. Y pues para pintar la masa roja ya. Pues está difícil. Sí se puede. Con chile rojo no sé qué tanto. Pero aparte no es masa, masa natural. Es... Le ponen mucho... Mucho otras cosas. O sea, conservador y todo eso. En las tortillerías. Pocas que hay ahí donde estoy yo. Hay una. Que es donde voy. Como una cada no sé cuántas treinta millas. No sé. Entonces, este... No... No he encontrado yo masa roja. Natural como aquí. Entonces, pues no. Es imposible de hacer las enchiladas fotosinas. ¿Verdad? Ahí está el Teatro de La Paz, amigos. Este, miren. Aquí andamos. La Costanzo. Entonces, al fondo se ve la otra iglesia de San Agustín. ¿Verdad? Creo que San Agustín. No es que... Se me olvidan los nombres. Pero sí, amigos. Entonces, estamos aquí. Vamos a comer un rato. Y, este... Les sigo grabando. Ah, sí. Les comentaba. Ayer ya me... Ya fui a... A convivir un poco. Ahí les pasé unas imágenes del baresito con mis compañeros del trabajo. De mi trabajo. Donde trabajaba antes. Seguridad Pública. Y, este... Pero no pude grabarle a ellos ni mucho ni las imágenes de nosotros. Porque, pues, hay que respetar la privacidad de ellos también. ¿Verdad? Más que nada. Pero ahí les pasé imágenes del bar. Y ahorita hoy voy a tener otra reunión. Y ya nos vamos. O sea, mañana temprano. Una reunión con mis amigas de la maestría también. Entonces, este... Hoy las campanadas dicen... Pues, aquí andamos, amigos, en el centro de San Luis Potosí. Espero, este... Les guste este video. Espero que se escuche. Porque no le he puesto el micrófono. Ahí lo traigo. Lo voy a poner yo. Creo que ya... Ay, no me acuerdo si lo dejé cargando. No, no creo. Pero, este... Andamos de aquí ya. Va a haber misa también. A ver si lo intentamos un rato. ¿Verdad? Y, este... Aquí andamos. Como vemos. Cotosí. Desde San Luis Potosí. La ciudad que me vio crecer. Entonces, este... Espero que ya se escuche mejor, amigos. Porque... Creo que con la música y eso no se escucha. Pero, este... ¿Qué les iba a comentar? Llegamos aquí a comer a Las Delicias. Se llama, frente de... En la Plaza del Carmen, en la esquinita. Caminas unos pasos al lado de las paleterías. Este... Las que están en las esquinas. Está ahí enfrente. Aquí, luego, luego. Y a unos pasos. Se llaman Las Delicias. Y está muy rico. Y, este... Pues, hay comida mucha mexicana. Y pedí unos taquitos rojos. La media orden y una sopa. Porque hace mucho que no comía esto. Y un jugo de zanahoria. Vamos a ver qué tal está. Eh... Tiene muy buenas reviews. Estrellas. Entonces, ese es el estado. Nunca había venido yo, la verdad, aquí. Tiene de tener sus añitos. Cuando... Deje esta Luis Potosí. Ya... Ya estaba este, creo. Fue unos 5 años, me imagino. Entonces, este... Pues, aquí andamos, amigos. Comiendo un poquito. Les voy a pasar unas imágenes. Y espero les guste este video de Coto Vlogs. De aquí. Y... Para comer, según eso. Con los platillos de 100, 120. Depende. O sea, no está caro ni nada. Está súper bien. Y... Pues, como es a gusto, pienso. Coto Vlogs. Yo ni les pasé fotos del tope mil. El sopecito con salsa. Delicioso. Miren. Ahorita este estaquito rojo. Cómo no dejan de probarlo sin pensar Luis Potosí. En el restaurante. Las delicias. A ver qué tal está. Ahorita les digo. Otro vlog. Aquí se ponen unos molletes. Pero más tarde, amigos. En las noches. En las noches. Tiene muchos años este señor pintando. Pinta los retratos de tu cara. Tiene muchos años ya. Y pinta de hermosísimo, la verdad. Dibuja. Perdón. Pero dibuja. No pinta. Dibuja. Miren, aquí vemos músico. Vamos llegando a la plaza de. ¿Cómo se llama? Catedral. Entonces este. Plaza de armas, perdón. Ya comí, amigos. Comí muy rico. La verdad. Sí está muy rico ahí en el. Las delicias. Así sí me gustó. Una persona. Unos ciento veinticinco. Pues no. Fue mucho pedir. Una orden de tacos. Media orden de tacos rojos. Y un sope. Y un jugo de zanahoria. Está súper bien. El precio y todo. Vamos a entrar al iglesia. En serio, todo el mundo. Ahorita les sirvió otro. Un Koto общем. Tiene la luz. De la luz. Un Koto. Un Koto. Proclamemos una gran gran reza del Señor. Y añadamos. Un Koto su poder. Cuánta comida al Señor. Un Koto. y me libró de cuatro y antes de que se me olvide y otra cosa suceda, les voy a mandar un saludo desde aquí de San Luis Potosí la familia Books, Pirro Sonrisas que siempre está al pie del cañón ahí viendo mis videos Coto Vlogs saludos aquí están listos, voy a seguir veniendo las señores de los nopalitos en las esquinas es vegetal y verduras aquí vamos para la plaza de San Francisco Coto Vlogs perdón, acá traigo el micrófono ya me puse mi goro porque está bien fuerte el sol aquí andamos en plaza de San Francisco los voy a grabar un poquito permítanme, ahí está el bocolito en la esquina ya saben que es un restaurante aquí en la placita, el jardín como ven y les quise poner el micrófono porque luego la voz no se oye nada y estoy pasándole las imágenes según yo permítanme, déjenme golpear la cámara pensé, dije es que una vez se le va la onda ya amigos dije, ya se me olvidaron las enchiladas que compré como entré a un baño público como voy, tome y tome agua y entré a un baño público dije, ya se me olvidaron las enchiladas no, aquí las traigo este vamos a que vean, aquí está el pasaje les quería pasar por este pasajito de San Francisco venden muchas artesanías y este a ver, vamos a ver acá ¿cómo se llama? pues aquí se llenan las tardes con muchos jóvenes espero que no se esté moviendo tanto el celular porque a veces lo muevo mucho y dicen es que mueves mucho el celular pero como no traigo aquí voy caminando pues también necesito mantenerlo fijo y hacer buenas tomas y detenerme yo creo, ¿verdad? pero como a veces voy caminando pues ya no me detengo por aquí está la oruga y la cebada es un restaurante muy muy famoso de aquí del centro histórico tiene 4.5 estrellas o algo así en internet o sea que es bueno y es más para probar cervezas artesanales es este pero también tiene pues comidas de todo, ¿verdad? en caso de que vinieran este pues aquí andamos amigos dando la vuelta en San Luis Potosí recorriendo sus calles y caminando un poco para bajar la comida porque sí comí mucho, amigos me siento pesadita pesada la verdad sí entonces con una buena caminata pues ¿por qué no? ¿verdad? entonces ¿qué les iba a comentar? pues ahorita vamos a ir a otro lado a tus pendientes que tengo que hacer y ya es mi último día aquí en San Luis Potosí les comento que me gusta más venir con el niño porque ando más a gusto y puedo puedo caminar y todo puedo caminar y puedo odestarme digo más 10 y todo pero pues cuando no me atrevo al niño pues tengo que regresarme aparte que también ya no quieren mucho que ando de viaje y viaje ya saben me la hacen de emoción miren ya vieron que bonito se ve este es un museo museo regional potosino no sé cuánto cubren pero está está muy bonito este es un bolisier aquí viene mucha gente a tomarse fotos plaza de Aranzasú es esta de Aranzasú o sea me mandaban yo me acuerdo de las plazas desde que estaba en la parentería vete a Aranzasú vete a Aranzasú y en la seguridad pública pues también igual a donde me tocara ahí está secretaría de hacienda y crédito público ese edificio que ve en color beige es secretaría la piquería mezcalería ahí antes había un bar un bar brasileño o sea se ponían ponían música este samba y todo no está súper bien no sé si sea ese o lo cambiaron pero se ponía muy bien el ambiente en las noches yo llegué a venir ahí otra cosa como muy hippie en el ambiente me encantaba mucha gente aquí se viene a tomar su helado a sentarse mira ahí están los arbolitos nos vamos a caminar un rato por acá por Carranza amigos ahorita les sigo grabando espero les vaya a gustar hasta un poquito de San Luis Potosí no mucho les grabé pero aunque sea algo Coto Vlogs desde San Luis Potosí unas imágenes desde acá atrás está la fábrica de Costanzo aquí atrás donde hacen los chocolates y también este pero ya ando cargadita no creo que compre chocolate ok es que me gustan sin lecitinas y con muchos este no tanto conservador y todo casi chocolate natural y es difícil encontrar ese como ven entonces este casi uno a veces es un poco más selectivo cuando va probando diferentes tipos de chocolate pues ya lo pides negro 80% con cacao sin azúcar sin lecitina sin conservadores que tenga más que nada natural orgánico y pues es difícil de encontrar ya andan arreglando esta tienda aquí miren aquí estaba aquí lo van a remodelar me imagino otra tienda de nieves esta iglesia siempre estaba aquí como de bautista o de algo miren esta iglesia ya la vieron no sé de qué religión sea pero me puedo pasar a cruzar un poquito y ya veo a ver déjame pasarme a cruzar un poquito acabo aquí se detuvieron los carros entonces me paso a checar un poquito déjame ver iglesia cristiana central dice miren es cristiana aquí está esta iglesita aquí andamos en la calle independencia es esta sí independencia y pues vamos a ver una vez había aquí un restaurante muy bueno también nos veníamos a comer aquí cuando no trabajaba en la cebolla pública pero no sé si ya lo quitaría no es este de la esquina era este de la esquina sí pero miren ya se ve muy apagado ahí dice la caprichosa perdón la caprichosa es este es un restaurante estaba muy bueno creo que ya se me está acabando la batería déjenme recargarlo un poquito Cotoblocks pasaje Zaragoza amigos este es se ve capricha en burro mira el pasaje que llega hasta el jardín colón me gusta verdad no 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 es para Estados Unidos yo pienso esta es la iglesia ¿cómo le llaman? la compañía San Agustín ¿cómo se llama esta? no recuerdo ¿cómo se llama esta iglesia? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esta iglesia? permíteme es una iglesia que el hecho de por casarte aquí cobran carísimo según eso pero no recuerdo cuál es la la del nombre amigos aquí en el centro histórico está en Escobedo y en en Universidad en este templo de San Agustín sí, de San Agustín el templo de San Agustín también me he vivido es este está muy tranquilito aquí está cerrada aquella puerta está muy solo está perfecto está muy bonito también todos a mis fotos sí es este rústico, arquitectónico amigos así pasa la señora está bien aquí está aquí Cotovlog Alameda Central amigos aquí la Alameda Central en San Agustín sin el Té Calamera aquí está también aquí andamos amigos vamos a ver si me descanse de escucharme la iglesia del señor de los trabajos este bueno yo sí la conozco por el señor de los trabajos hola amigos ya estoy aquí en el aeropuerto de Houston ya voy para San Diego para San Diego este si alcancé a qué les iba a decir si alcancé a pasar las enchiladas si he pasado como tres paquetes ya para la próxima paso más es que esto es oro amigos es oro puro en Estados Unidos las enchiladas es como o nunca hay pues ya está muy bien me traigo unos 20 paquetes para meterlos en el en el congelador entonces ya después puedo para meterlos en el congelador y después ya puedo hacerlos como viene ahorita voy al lunch tengo una tarjeta para entrar entonces ahorita voy a entrar pero no ando buscando donde está para poder descansar y comer un poquito ahí ya 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 ya